Música Tomando en cuenta que casi es año nuevo, quisiera hablarles el día de hoy de algo muy importante Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy hablaremos de lo peligroso que es Y las heridas que puede causar el realizar disparos al aire Comencemos hablando un poco de física y balística Un arma de fuego depende de su calibre, cañón y diseño puede expulsar la ojiva de un cartucho A una velocidad de entre 300 y 1000 metros por segundo O sea 1080 y 3600 kilómetros por hora Y conforme ésta se desplace en el aire va reduciendo su velocidad debido a la fricción con el mismo Algunos calibres recorriendo solo 300 metros y otros varios pares de kilómetros hasta caer al suelo sin fuerzas Suponiendo que no impacten con nada durante el camino Ahora, la gravedad de la tierra es de 9.81 metros por segundo al cuadrado O sea 35.31 kilómetros por hora al cuadrado Eso significa que si tú te tiras de un avión por ejemplo Irás cayendo a una velocidad de 9.81 metros por segundo Y cada segundo que pase sumarás otros 9.81 metros por segundo a tu velocidad Así que si tiramos un objeto de digamos una altura de 100 metros Éste empezará con su velocidad en cero y luego del primer segundo irá a 9.81 metros por segundo Después de otro irá a 19.62 metros por segundo Después de otro irá a 29.43 metros por segundo y así sucesivamente Pero esta velocidad no aumenta sin parar hasta que el objeto impacta contra el suelo Cada objeto, persona, animal o lo que sea tenemos algo denominado como fuerza de arrastre Lo que a resumidas cuentas es la capacidad de atravesar un fluido, en este caso el aire, sin perturbar el mismo Entre más resistencia de arrastre tenga algo, más se verá frenado por el aire Este valor depende de muchas cosas como el área del objeto, textura, densidad, ángulo, movimiento y demás Aunque no vengo a marearlos con clases de física tampoco, no se preocupen Un claro ejemplo de lo que digo es cuando un paracaidista baja en picada para tomar más velocidad Reduciendo su fuerza de arrastre Y cuando abre los brazos y piernas para aumentar esta fuerza con mayor área Ahora que tienes toda esta información, hablemos de cómo estas fuerzas afectan una bala que ha sido disparada al aire Cuando la ojiva sale del cañón, tiene que luchar contra dos fuerzas La resistencia al viento con su fuerza de arrastre, pero también contra la gravedad Haciendo que la fuerza que empuja los objetos hacia abajo a 9.81 metros por segundo al cuadrado Ahora se convierta en fuerza de frenado Por lo que su distancia se verá bastante reducida a comparación de ser disparada de manera horizontal También influyen otros factores como el ángulo de inclinación del cañón El cual puede hacer que la bala llegue más lejos o más alto Pero a grosso modo esta puede llegar hasta 1.6 kilómetros de altura o menos Y recorrer entre algunos metros y algunos pares de kilómetros dependiendo de la potencia del cartucho Ángulo de inclinación y condiciones climatológicas Por lo que es posible recibir un impacto de bala que ha sido disparada al aire Aún si no escuchaste los disparos Ya que un estudio relacionado a la distancia a la que escuchamos los truenos O detonaciones de por ejemplo transformadores o pirotecnia Reveló que a partir de los 1.000 a 1.500 metros Se pierde la capacidad de percibir estos sonidos mezclándose con los demás ruidos que hay en una ciudad Fiesta, el sonido de la televisión, radio o charlas con la gente ¿Pero qué tan peligroso sería recibir uno de estos disparos? ¿Y sería mortal? Bueno para eso hagamos una comparación de lo que es recibir un disparo directo y por caída desde el aire Para eso usaremos dos calibres, uno de pistola y uno de fusil La velocidad de salida de una bala 9 milímetros es de 360 metros por segundo Y la del calibre 7.62x39 milímetros disparada por una AK-47 es de 715 metros por segundo Mientras que ambos calibres en caída vertical sin ningún tipo de ángulo de inclinación y llegando a su altura máxima Alcanzan una velocidad aproximada de 90 metros por segundo y 330 metros por segundo Bastante menos que si fuera disparada directamente a su objetivo Por lo que quizá puedas llegar a pensar que solo te llevarás un buen golpe como si te hubieran arrojado una roca pequeña muy fuerte Pero no, nos falta hablar de una última fuerza muy importante Los julios Una unidad de medida que a resumidas cuentas corresponde a cuánta potencia se puede generar continuamente durante un segundo Agregando que nuestros frágiles cuerpos sufren heridas consideradas como mortales Si son impactados con objetos pequeños que superen los 25 julios Podría ponerme más técnico sacando la denominada energía de impacto Pero para eso necesitamos la masa en kilogramos por metro cuadrado del objeto Los newtons, los julios y las libras de peso por pie de tamaño Pero quiero mantener este video simple Hago esta aclaración por si alguien con el conocimiento se pregunta por qué no lo mencioné Retomando 25 julios es lo que se necesita para perforar carne y hueso Causando heridas denominadas como mortales Las balas que disparamos directamente a sus objetivos Tienen consigo 540 julios en la 9 milímetros Y 1400 julios en la 7.62x39 milímetros Siendo capaces de atravesar órganos, carne, huesos y tendones Con tanta facilidad que en muchas situaciones la ojiva traspasa a la persona Y continúa su camino aunque con menos fuerza Pero ahora miremos los datos de aquellas que caen desde el cielo La bala 9 milímetros caerá con una fuerza aproximada de 156 julios Y la de AK-47 con aproximadamente 390 Una cifra bastante inferior, casi el 30% de lo que tenía antes Pero supera los 25 julios necesarios para perforar nuestros tejidos Aunque no lo suficiente para atravesarlos por completo Dependerá mucho del ángulo y donde impacte el proyectil Pero sin duda lo más preocupante es el cráneo El cual terminará con un orificio y si bien la ojiva no lo traspasará Si se quedará alojada dentro de la cabeza Esto no mata instantáneamente en la mayoría de los casos Sino que causa hemorragias en el cerebro Y son situaciones muy delicadas para una cirugía Lo que lleva al fallecimiento de la víctima al cabo de unos minutos o algunas horas La bala también podría impactar en la columna Rompiendo la conexión de la médula espinal Llevando a un fallecimiento rápido o quedar parapléjico o cuadrapléjico Aunque si no impacta estas zonas importantes No estás fuera de peligro Ya que desde los hombros o los trapecios Dependiendo del ángulo del proyectil Puede tener vía libre hasta los pulmones o el corazón Causando heridas graves o la muerte Y solo si eres realmente afortunado Solo sufrirás heridas en la carne Pero será necesaria cirugía para intentar extraer la ojiva de tu interior Si es que es posible Por lo que sí, una bala disparada al aire es capaz de matar con mucha facilidad Más aún cuando las víctimas son niños Teniendo la mala fortuna de ser quienes más sufren por estos casos de ignorancia y estupidez humana Así que si conoces a alguien que esté realizando estas tonterías Lo mejor que puedes hacer es llamar al número de emergencias cuando esté sucediendo El hecho de que esto ocurra sobre todo en épocas festivas Solo causa que las personas conscientes No salgan a la calle por temor de recibir una bala De alguien que actúa como un simio con un arma Sé que este video fue un poco más serio de lo normal Pero yo al ser policía y vivir en México He atendido los casos suficientes de niños y adultos heridos por balas al aire Y no es una situación que me encante ver Madres llorando con sus hijos desangrados en los brazos O personas que para no exponerse al peligro decidieron quedarse en casa Pero salieron al patio o al porche justo en el momento y en el lugar equivocado Y bueno gente esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya parecido informativo y entretenido Te dejo mis redes sociales donde puedo estar más en contacto con ustedes Y mi canal de Twitch donde solemos jugar y charlar sobre temas bélicos o sobre cualquier cosa Un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal Quienes me apoyan para realizar estos videos más fácilmente Si tú también deseas apoyar al canal Da click en el botón azul al lado del botón de la suscripción Y únete a la tropa Yo soy Sierra Les deseo un feliz año nuevo 2023 Y me despido